Un estudio realizado en Estados Unidos arrojó que hubo un aumento significativo de cáncer colorectal en los jóvenes, lo que sugiere que se comiencen a aumentar los exámenes de detección antes de lo que se recomienda en la actualidad. En comparación con las personas nacidas en la década de 1950, en las que el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer es menor, las nacidas en la década de 1990 tienen dos veces más riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Para el cáncer rectal, el riesgo es cuatro veces mayor en esta franja etaria, determinó también el estudio publicado por el Journal of the National Cancer Institute.